Norma, aunque te cueste trabajo, ¿puedes escucharme? Tengo algo muy importante que decirte. ¿Por qué no dejas de ser tan uraña? Y deja de pensar que todo el mundo quiere hacerte daño. Mira, sinceramente lamento muchísimo por lo que estás pasando. Debe ser una situación muy difícil de enfrentar. Sí, no es nada fácil. Bueno, sin embargo, deberías pensar que a lo mejor corriste con suerte. ¿Ah, sí? No me digas. Ahora debería pensar que estoy corriendo con suerte con todo lo que me está sucediendo. ¿O qué crees que debería pensar eso? ¿A lo mejor a Juan nadie lo secuestró? Y él huyó por su propia voluntad. No sé, ¿no te has puesto a pensar que a lo mejor Juan te dejó plantada? No. No, no he pensado en esa posibilidad. Pues fíjate que deberías darle cabida, Norma. Digo, si me dejó plantada a mí, siendo quien soy, mucho más bella y más hembra que tú. ¿Por qué no habría de huir de ti? ¿Huir? Dinora, ¿tú de verdad crees que Juan huiría? No lo dudes. Juan Reyes no es hombre de una sola mujer. Y mucho menos si es tan insignificante como tú. Por favor. Juan Reyes es de todas y no es de ninguna. Eso sí, te apuesto a que en este momento está revolcándose con la primera que se le cruce. Juan está pensando en cualquier cosa, Norma. Menos en ti. ¿Por qué no dejas de pensar en Juan de una buena vez? No seas bobita. Él es tan sinvergüenza como tú, estúpida. ¡Tofía! Algo, no vuelvas a poner. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Me dueltes! ¡Suéltame! ¡Te voy a matar! ¡Suéltame! ¿Qué te pasa, Norma? ¡Paren! ¡Paren! ¡Paren ya! ¡Ven, ven! ¡Paren ya! ¡No, Norma, Dios! ¡Van, Fernando, se bala! ¡Norma! ¡Norma, paren ya! ¡Órdenme! ¡La culpa! ¡Álmate, Lina! ¡Cálmate, Lina! ¡Ya, ya! ¡Te voy a comer cruda! ¡Cálmate, cálmate, Lina! ¡Cálmate, Lina!